La agencia de noticias Reuters mantiene que varias compañías petroleras todavía están ofertando activamente por Cigo Petroleum, la filial de petróleos de Venezuela en Estados Unidos. La afirmación de la agencia contradice lo afirmado por el gobierno venezolano, pero un banco de inversión contratado por la estatal venezolana estaría organizando la transacción. Reuters cita fuentes especializadas que prefirieron mantenerse en el anonimato. Cigo estaría valorada en unos 10.000 millones de dólares.